Tom Máscolo se fue a visitar algunas zonas y vino con información, vino con data. ¿Por qué se rozaba el cuerpo? Siempre. Gregorio Pérez Compán es el dueño de Molinos Sociedad Anónima y uno de los que la levantó en pala durante toda la pandemia. Es parte de los billonarios alimenticios que la levantó en pala. Lo quise agarrar porque un aceitero que trabaja en Molinos, ahí en San Lorenzo, me contó que dentro de la fábrica, obviamente, hay contratados y hay efectivos y los contratados son parte del sindicato de la UOCRA, no de aceiteros, y les hacen hacer todos los trabajos que no deberían hacer, básicamente. Y entonces Pérez Compán lo que le responde frente a esto es que se tienen que quedar mudos, se tienen que agachar la cabeza porque si no los despiden y hay todo un séquito de jóvenes iguales que él, este joven tiene 22 años, que pueden contratar fácilmente. Y también les dijo que no les iba a aumentar por ahora el sueldo, como también se tuvo que morfar que en Navidad no le hayan querido dar el bono navideño porque decían que estaban en un año de la pandemia. Dicho esto, dije qué exponente de gente de bien, y me di cuenta que al señor le dicen Goyo, entre sus conocidos, y es un ex corredor de Rally, donde también tiene muchos negocios. Gregorio Pérez Compán es el primer argentino en participar del listado de Forbes hace más de 25 años, sigue vigente ahí en la lista, rankea, rankea, rankea. Tiene 2.600 millones de dólares que ganó solamente en este año, ahí está su fortuna en la Forbes inglesa, y además tiene 700 millones más que hace 12 meses, se explican por la adhesión de la fortuna de sus 7 herederos. O sea, se le suman todas las fortunas que tienen sus hijos a esa cantidad de dinero. Jorge Gregorio Bazán López, hijo legítimo de Benito Bazán y Juana Emilia López, nació en 1946 y ahí lo adoptó la francesa Margarita Compán de Pérez Acuña, esa, y es hijo desde ese entonces de Domingo Compán y Lidia Gassilout y esposa de Ramón Pérez Acuña. Fa, tiene como un montón de apellidos, yo cuando busqué el árbol genealógico de este señor me marié, pero básicamente lo adoptó una familia con muchísima teca. Estudió en el Colegio de la Salle de Buenos Aires y reemplazó a su hermano Carlos al fallecer, este último, en la presidencia del Banco Río de la Plata, la compañía naviera Pérez Compán y Sade, Sociedad Anónima. Desde ahí es el cabeza de familia de los Pérez Compán. A su vez tiene hijos que son Jorge, Luis, Pilar, Cecilia y Catalina Pérez Compán, que completan todo lo que es el tandem familiar con edades que oscilan entre 40 y 50 años las de sus hijos y si bien todos ya recibieron una porción de la fortuna, eventualmente serán dueños de un patrimonio individual, o sea, cada uno cuando muera su padre va a tener 340 millones de un... ¿Cómo es que se le dice? ¿Qué? Así, de una. De una, porque les dijo, miren, cuando me muera van a tener esto, además de toda la fortuna que tengo. Es tipo, aparte de la herencia. Viste, cuando... no me sale ahora la palabra viene raíz, no es. Bueno, no importa. No importa. Ya, no importa. En la práctica cada uno practica sus propios intereses, mientras Jorge comparte con sus hijos el placer por el campo, a través de un campo que se llama La Gloriosa, una firma agropecuaria con más de 15.000 hectáreas en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, Pilar, su otra hija, junto a su esposo, el médico veterinario Andrés Basombrio, hacen lo propio a través del Aras San Benitos en San Antonio de Areco. Tienen bastante campo. Catalina, por su parte, Pérez Compán de Cale, y Cecilia Pérez Compán de Char, completan la anónima de sus hijos, y él mismo los llama mis activos, en Argentina y en Uruguay. O sea, a sus hijos le dicen que son activos. Tranquilo. Tranqui palanca. Consecuente. Consecuente. Sus hijos varones han participado de diversas categorías automovilísticas. Ahí están todos haciendo el ok. Sí, somos re millonarios, guacho. Sus hijos varones han participado de diversas categorías automovilísticas. Luis en las 24 horas de Le Mans, Jorge en el campeonato Rally Mundial con el equipo Ford Munich World Rally Team, o Rally Dakar, ¡ja! Y Pablo en el Indy Pro Series de los Estados Unidos, donde sufrió a fines de marzo del 2007 un grave accidente que casi le cuesta la vida, pero sobrevivió. Y su nieta Soledad es la abogada y experta en relaciones internacionales de los campitos chiquitos que tiene ahí en San Antonio de Areco y otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? El magnate había seguido sus acciones de Molino Sociedad Anónima a sus hijos ya en el 2010 y así se hizo una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Santa Margarita, establecida en los estados de Delaware en Estados Unidos y los donó en partes iguales a sus siete hijos, fruto del matrimonio con María del Carmen Munchi Zumbal Becker Varela. En ese momento, la revista Fortune especulaba con que la operación, o sea, la propia revista que reivindicaba a este billonario decía que la operación obedecería también a cuestiones impositivas, ya que en el estado norteamericano es considerado un paraíso fiscal y en la Argentina se debatía un nuevo impuesto a la herencia. Ojo al piojo. A través de la Fundación Pérez Compán, el hombre dice llevar adelante una importante actualidad filantrópica, concentrada en la educación y la salud. Según él, donó entre 50 y 80 millones de pesos, por entonces equivalente a dólares, en el año 2010, para el campus universitario de Pilar de la Universidad Austral, privada, que incluye una compleja clínica médica universitaria. Su compañía también contribuyó a convertir a la Universidad Católica Argentina en uno de los principales centros educativos de carreras de grado. Al tipo le importa mucho la religión y defiende que la religión esté intrometida en la educación. Pero bueno, a fin de año, como les decía antes, o sea, como contrarresto esto que dice de importarse por la educación de la gente y demás y que se dice un ser filantrópico, a fin de año, del año, de este año que pasó, del 2020, le negó rotundamente un bono especial de tan solo 22.000 pesos a los trabajadores que reclamaban como parte de la recomposición salarial. Molinos Ríos de la Plata obtuvo en ese momento una rentabilidad muy grande y ganó 998 millones en el primer semestre del año. Y el señor decía que no tenía la plata para darle 22.000 pesos de bono a los trabajadores. Así, también con esa rentabilidad, superó los 912.700 millones que había registrado en el mismo periodo del 2020. O sea, plena pandemia, alta facturación de todas formas. Alta facturación, negándole los bonos y el aumento salarial a todos sus trabajos. ¿Qué? 912 millones. Bueno, 912 millones. Yo tengo un problema con los números, voy a tener problemas a futuro con esto. Sobre todo cuando hagas negocios de esta magnitud. Cuando hagas negocios de esta calaña, lo tengo que llevar a Pedro. Que te cierre un par de ceros porque te van a dormir. Si bien algunas de estas empresas que él tiene cotizan en bolsa, publican algunos de los resultados contables, como los que le estaba diciendo recién, la mayoría de la información de lo que ganan estos empresarios se encuentra guardada bajo un secreto para no dejar expuesto el origen de su riqueza. Para terminar con la suba de los precios en los alimentos, que provocan el crecimiento de la pobreza y la indigencia, es fundamental la apertura de los libros contables para permitir el control de los mismos por parte de los trabajadores. Y es urgente invertir las prioridades de las ganancias de los empresarios que no deben estar por encima de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Por eso, todo el apoyo a los trabajadores de todas las plantas que tiene este señor Gregorio Pérez Compán. Y desde acá, el repudio a que amase fortuna en base a la vida de los trabajadores.